Tus Amigos Era mucho más que solo amistad Yo jamás imaginé alcanzar una estrella Y la estrella me vino a tocar Y cada vez que te veía solamente sonreías Pero era para disimular Porque ya tenías el plan de ser tú mi dueña Y esperabas la oportunidad Sin autorización me besaste ese día Pensé que era broma lo que me ocurría Porque solo en sueños tan solo eras mía Jamás pensaría que fueras mi amor Sin autorización te metiste en mi vida Como una aladona mientras yo dormía Y sin darte cuenta Cerraste la puerta Y ahora estás presa en mi corazón Sin autorización me besaste ese día Pensé que era broma lo que me ocurría Porque solo en sueños tan solo eras mía Jamás pensaría que fueras mi amor Sin autorización te metiste en mi vida Como una ala lona mientras yo dormía Y sin darte cuenta cerraste la puerta Y ahora estás presa en mi corazón